hola y bienvenidos una vez más a nuestra serie let's play heroes of the storm con sabusa el día de hoy vamos a estar jugando con un melee warrior stitches que recibió ciertas mejoras en la última actualización y se nos unen dos compañeros samuel zen con lieutenant morales y riusaki 43 43 con bala un espectador bastante activo en los vídeos bienvenido y esperemos hacer un buen juego ya que es la primera vez que juego con stitches entonces sin más preámbulos démosle inicio a este juego una vez más let's level up miren esa vista hermoso nos encontramos una vez más en sky temple map ok el friendly team stitches bala lieutenant morales feriel y murky el enemigo tiene artanis ok morales dando un comentario bastante gracioso bala lily gaslow y leori tenemos un double warrior team en nuestro equipo ah bueno ambos tenemos un bala tenemos un murky pero ellos tienen un gas ok vamos a hacer todo lo posible por eliminarlos nuestra q se llama hook vamos a jalar a alguien en este en esta trayectoria en nuestro primer talento van square hungry for more vamos a enfocarnos en un build de regeneración recolectar esos region orbs para vamos a ver si jalamos a alguien no fallamos el primero bienvenidos a heroes of the storm con sabusa vamos a esquivar el daño esquiva el daño esquiva el daño nuestro slam un cono en bastante decente que hace el slam va a golpear a nuestros enemigos por una cantidad de daño ok y vamos a recibir mucho 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 daño vamos a morder a leoric nos vamos a regenerar al hacer eso vamos a recolectar ese region orbs que lo necesitamos vamos a estar haciendo eso todo el juego vamos a ver si podemos jalar a alguien jalamos a leoric hola leoric vamos a girar hacer algo de body blocks y correr por nuestras vidas y morir ok nuestras habilidades slam ya la vimos devour mordemos a alguien y nos recuperamos el 20% del máximo de nuestra vida no logramos hacer mucho pero vamos a ver si podemos mejorar esta situación fuimos first blood eso es lamentable vamos a recolectar esos region orbs tanto como podamos vamos ahora corre 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 vamos a hacerlo retroceder proteger a nuestro amigo rutsaki vamos a morderlo y retroceder un poco no vamos a hacer un hook oh vamos ven para acá vamos ok hagámoslo retroceder necesitamos ese oh no llega artanis a la escena vamos a tratar de proteger a nuestro amigo rutsaki algo de body blocks para él pero bueno vamos a retroceder es lo mejor de hacer tenemos un templo muy cercano vamos a recortar este region orbs una vez más oh dios oh dios oh dios oh dios oh dios estamos perdiendo ambos disparos wow ok eso es malo necesitamos quien es acá leoric y pala no voy a poder solo con esto van a necesitar ayuda nuestro pasivo es eso cuando nos golpean le hacemos una pequeña una pequeña capa que vamos a jalar a leoric sacarlo de la base hacerlo retroceder va a salir corriendo lo vamos a asustar un poco pero no va a ser mucho la verdad estamos perdiendo disparos a diestra y siniestra y vamos a necesitar vamos a morder este minion regenerarnos y ir a la parte inferior ya que la parte superior la veo perdida claro que la inferior no 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 me brinda mucha seguridad vamos a perder a nuestros amigos amplify healing nos va a proteger un poco más vamos a atacar a lilly causar algo de daño acá morderla o no puedo morderla vamos a jalarla no no vamos a jalarla tampoco estamos acá tratando de recolectar algo disparos vamos a morder a artanis a tenernos acá estamos reclutando disparos no sé qué estamos haciendo creo que sí o sí sí lo estamos haciendo el bien vamos a o morales con nosotros excelente recuerden que amplia 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 y le va a incrementar todos los efectos de gilín sobre nosotros recolectamos al menos unos disparos eso es bueno vamos a ir a la parte superior todavía quedan unos disparos allá también pero vamos a llegar algo tardes a la fiesta cierto vamos a tratar de entrar ahí ser tan destructivos como vamos a jalar a alguien no debí haberlo ojalá debería ser mi último recurso vamos a enfocarnos en leori pero va a ser muy pero muy resistente para lograr escapar vamos a seguir con él no sigamos con nuestros regionals necesitamos esos regionals necesitamos sobre ellos no 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 vamos a no no mi hook está en cooldown no voy a poder proteger a rutsa aquí ok no tenemos tres guardias sobre nosotros vamos a correr por nuestras vidas vamos a morder a leoric hola leoric y creo que vamos a caer en combate lamentablemente una vez más ok nuestra primera vez con stitches no está yendo nada bien creo que el morales necesita cambiar con rank con alguien someone help morales lane maybe a dps maybe a dps y hagámoslo con una sonrisa vamos a ok balas se encuentra ya vamos a jugar con tiriel ya hemos caído dos veces en combate vamos a esperar que eso cambie seguimos recolectando sus regionals ya tenemos siete tenemos una regeneración de 200 a no bonus health olvídelo nuestra regeneración es un incremento de los puestos puntos de vida en cuanto 30 puntos ok murky va a caer en combate pero es un murky no nos interesa vamos a atacar a bala vamos a jalarla ven para acá y va a retroceder ok la asustamos por lo menos de orain gives permanent health regeneration saber de flavor vamos a escoger eso para incrementar nuestra regeneración aún más vamos a lo que hace el primer talento es incrementar nuestros puntos de vida por favor no se confundan con otra cosa me equivoqué pensé que era algo así como regeneration master al estilo stitches vamos a tener mucho cuidado acá ya que bala puede causarnos mucho daño si nos descuidamos vamos a jalarla ven para acá vamos a bueno va a lograr escaparse vamos a causar algo de daño retroceder no es necesario que perdamos mucho tiempo ahí vamos ahora a volver no tenemos cipico tenemos que ir al templo inferior tenemos una desventaja de medio nivel no menos de un nivel vamos no hay regen glove acá ok stitches ya entendí vamos lilly se encuentra algo tratado artanis bajar en combate excelente trabajo por el friendly team vamos ahora a tratar de jalarla oleoric oleoric vamos a morderlo vamos a causarle algo de daño a ver si de pronto no va a lograr escaparse lo jalamos lo asustamos eso es lo que importa boom qué ha pasado ok vamos a pelear acá proteger a nuestro amigo riozaki recibe todo el daño por él no es necesario que él se vea lastimado en este intercambio vamos a seguir atacando acá vamos a ver qué hace nuestro equipo está causando mucho daño gasto tratando de proteger murky atacando y tiriel entrando gasto va a caer en morales protegiendo a nuestros aliados vamos a atacar 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 vamos a ver qué sigue va a artanis en pelea murky atacando artanis oh tiriel entrando quien murió ahí como murky murió ahí ahora creo que deben retroceder vamos a brindarles algo de ayuda a nuestros amigos estoy seguro que podemos hacer suceder algo vamos a morder a vamos a morder a quien sea ahorita vamos a jalar a alguien se los aseguro ok vamos a enfocarnos en bala la línea trasera de nuestros enemigos estamos regenerándonos vamos a coger vamos a que estoy recibiendo mucho mucho pero mucho daño morales algo de gil y no se ha quedado sin maná ella lo sabe yo lo sé y por eso debo correr 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 morales nos amante nos ha logrado proteger y deja ver si me deja ok vamos a ver si ok vamos a morder a leoric asustarlo un poco proteger a tiriel ok va a retroceder no hemos escogido nuestro ultimate porque la verdad no sé qué escoger vamos a consumir a un enemigo esa va a ser nuestra mordida vamos a ser muy cuidadosos vamos ok lily ha usado su ultimate no vamos a poder hacer mucho acá con morales no vamos a causar nada de daño y bueno ellos tampoco realmente ok artanis entrando en escena vamos a tratar de hacerlos retroceder un poco vamos a retroceder un poco más y vamos a jalar a alguien vamos a jalar a lily y vamos a morderla no vamos a consumirla vamos que gaslo en escena vamos a morder a leoric o no grabo bomb eso va a causar bastante daño estamos recibiendo toneladas de daño pero seguimos con vida vamos a morder a vamos a atracarnos o no no lo tragamos pero recién morimos en combate pensaba a llevar a artanis al otro lado de la pared pero no fui lo suficientemente rápido y no creo que morales se quedó sin mana tampoco ayudó eso tampoco ayudó recibimos un mensaje de alguien se me cañó todo parece que riudzaki perdió la conexión o ya volvió creo que ya volvió no no perdí la conexión de pronto vuelve pronto tenemos dos templos en la parte superior tenemos otro hemos vuelto a la escena con nuestra incremento de vida de 390 puntos vamos ahora a vamos a recolectar este templo superior con la ayuda de tyria sería debería ser más que suficiente vamos a ver si bala bot bala nos ayuda mientras riudzaki vuelve con lo más pronto posible esperemos yo puedo capturar esto solo me va a tomar mucho tiempo pero puedo hacerlo solo bala se encuentra en camino debería ayudarme eso también evita ese daño vamos a mantenernos acá bala llega a la escena eso nos va a ayudar a limpiar rápidamente estos mercenarios riudz que es build estaba haciendo uno de auto ok no sé si el bot le dañó su build o algo por el estilo esperemos que no eso es bastante molesto vamos a mantenernos acá no debería ser problema estamos recibiendo dañando hartas estructuras en este talento vamos a escoger vamos a escoger relentless para que todos los tipos de crowd control nosotros se disminuyan en un 50% nos va a permitir atacar proteger o tal vez hacer algún tipo de jugada loca contra nuestros enemigos tan y se encuentra en escena vamos a ver si podemos asustarlo un poco vamos a salir a saber que estamos aquí con la ayuda de bala bala y bala bala ayuda ok no ok no es hora de correr no vamos a recibir el daño de ese purifier bean el mejor nombre del juego vamos a correr una montura evitar el daño completamente y seguir recolectando sus regiones ya tenemos 15 pero vamos a necesitar ayudar a nuestros aliados en la línea inferior sí ya vamos para allá ya vamos para allá ya voy para lo siento lo siento lo siento vamos a una pelea campal acá vamos a entrar vamos a morder a alguien vamos a morder a bala vamos a tragarnos a bala vamos a jalar a alguien dios no jalamos a nadie vamos a morder a tragarnos a leoric porque podemos vamos a llevarlo aquí al otro lado se le sabe que es bienvenido en nuestra base siempre que lo desee va a morir eso es una de las cosas divertidas que se puede hacer con este hecho tenemos hook muy pronto vamos a no muy salieron de nuestro rango lamentablemente bala se encuentra con nosotros riusaki no ha podido volver al juego lamentablemente perdió su conexión esperemos que logre volver tal vez vamos a recortar más region orbs estar pendientes de todo tenemos un poco vamos a ver si hablamos a conectó con la pared dios que pésimo si yo soy ok leoric recibió harto lily va a caer en combate como no sé qué le pasó ok no me interesa vamos a seguir atacando vamos a salir de ese stone de gas no es necesario quien va a recibir el rayo yo voy a recibir el rayo corran todos por sus vidas de lo contrario van a recibir un daño totalmente innecesario vamos vamos a jalar a a danis vamos a morder a leori porque cada vez que mordemos a alguien nos regeneramos recuerden eso nos estamos regenerando más y más vamos a seguir atacando que reciba tanto daño ok todos han retrocedido en nuestros crux no han sido nada buenos pero bueno estamos aprendiendo acá la verdad vamos a seguir vamos a retroceder es necesario que vamos acá tenemos la ventaja numérica podemos recolectar este templo pero más que en nuestro salida vamos a jalar a nadie soy el torre stitches de la tierra adiós leoric vamos a go for the egg no sé dónde está el huevo no tengo la menor idea dónde está el huevo vamos ahora a tener mucho cuidado vamos a caer en combate en este tránsito vamos a coger fishing hook vamos a incrementar el rango de nuestro hook porque creemos que somos buenos con él ok vamos a morder a lily vamos a tratar de tragarnos a lily para interrumpir su ultimate y entregarla por acá tal vez hola lily bienvenida a tu nuevo hogar vamos a jalarla adiós ven lily tengo algo que decirte o no tenemos daño con nosotros eso es lo que sucede pero bueno la alejamos interrumpimos y de todo vamos a seguir acá recolectando estos puntos estos disparos para el friendly team vamos a seguir recolectando estos disparos no me voy a ir de acá no me voy a ir de acá no me voy a ir de acá vamos a morder a leoric para curarnos aún más y seguir ok no escapó no hay problema fishing hook fishing hook que podemos hablar incrementamos el rango de nuestro hook esto debería ayudarnos a jalar a alguien vamos a jalar a lily vamos a causarle daño hacerla asustarla todo lo que podamos corre corre lily corre por tu vía tiriel 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 tú puedes hacer daño yo no tiriel slam causa un poco de daño alguien eso gracias tiriel vamos ahora a recolectar más regen or incrementar nuestros puntos de vía más y más ya tenemos 5080 puntos de vía gaslow en escena vamos a ver si podemos salarlo por acá a qué jale no me digan que un dios mercenarios mercenarios no digo nada vamos a regenerarnos con artanis una mordida adiós artanis y vamos a correr bala bot bala haciendo un excelente trabajo va a causar va a ser retroceder a nuestro enemigo vamos a ver si jalamos a alguien si artanis hola ay dios no lo mordí vamos a morder a leoric hola leoric te voy a llevar por acá atrás te va a separar de tu equipo y hola bala ha caído en combate leoric haciendo su último va a eliminar a morales lamentablemente creo que no fue una muy buena jugada vamos a tratar de retroceder vamos a tratar de proteger a nuestro amigo tiriel protegerlo con bodyblocks que no reciba tanto daño por lo menos y vamos a lograr retroceder sin problemas murky va a caer en combate pero es un murky no se preocupen nuestra regeneración por segundo es de 46 nada mal nada mal para nuestro tenemos mercenarios en la línea superior que van a alcanzar mucho daño podríamos decirle a tiriel que nos ayuda a partir por la base volviendo o podríamos simplemente iniciar nosotros aunque nos va a tardar una vida entera poder destruir esto parece que murky está causando daños por todas partes y eso no lo veo como algo malo si me lo preguntan a mí vamos ahora a seguir acá con nuestra pequeña destrucción tiriel se nos une excelente vamos ahora a seguir acá ok se desconectó sigue desconectado pero en el problema vamos tenemos un buen juego a nuestro favor o murky ha caído destruyeron su huevo ok vamos a necesitar ayuda aquí en el medio vamos a recolectar esta visión esto nos va a ayudar y tenemos un hook hola lily dios se movió en el último segundo vamos a entrar no vamos a dejar que nos asuste vamos a entrar vamos a pelear tenemos a bala con nosotros está usando su última vamos a morder a leoric vamos a hacerlo retroceder un poco artani se encuentra acá leoric está tratando de retroceder vamos a vamos a vamos a comernos a bala y vamos a llevarla por acá atrás de todos hola bala hola bala cómo estás bala vamos a jalar a alguien ok leoric se interpuso en el camino entonces vamos a morderlo a él no sí vamos a morderlo dije que iba a morderlo vamos a enfocarnos ahora en lily lo más cercano que tenemos estamos que usándole algo de daño tir y él podría encargarse de ella en teoría o tal vez no vamos a ir el que can do it men no minions minions creo que son la peor cosa que le puede pasar stitches body blocks body blocks gas dos se encontraba en escena pero creo que nuestro enemigo murky lo hizo retroceder fácilmente nuestros mercenarios están causando mucho daño por la parte inferior excelente vamos a en este talento o podemos escoger hungry hungry stitches vamos a poder devorar a más de un contrincante y tal vez crear algo muy interesante en el proceso cancelar ultimis y cosas por el estilo ok tenemos ok no está fuera de mi rango vamos a multi está haciendo un excelente trabajo bala también el bot bala está muy bueno está ayudando bastante es lamentable que rius aquí no se encuentre con nosotros con nosotros estoy seguro que sería mucho más mortífero que un bot ok tenemos acá a leoric haga asustémoslo un poco a ver si de pronto podemos hablar a alguien vamos a ver si podemos hablar a lily hola lily o lily o lily o lily ah no acá está leoric jaja double kill para el friendly team oh no 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 vamos a proteger a nuestro muralis vamos a jalar a artanis ven acá artanis porque somos stitches vamos a morderlo y eliminarlo oh no el daño el daño no es real va a lograr escapar y nosotros vamos a retroceder también no es necesario que estemos acá tenemos otro hook bala a ver si la jalamos oh dios esa turret no gasto ok gasto es personal ahora vamos a tener cuidado con nuestra posición somos stitches pero somos vulnerables del daño queremos mucha vida 7000 puntos de vida me gusta me gusta me gusta vamos a tener cuidado ok leoric creo que va a aparecer acá y ok oficialmente estamos en una posición bastante rara vamos a enfocarnos aquí en leoric lo más cercano que tenemos vamos a recibir mucho daño pero no va a ser suficiente podemos enfocarnos en el núcleo ahora tienen dos enemigos abajo y eso nos va a poder permitir atacar libremente este objetivo estamos recibiendo mucho healing por parte de moralis excelente estamos recibiendo un escudo a favor vamos a seguir atacando a nuestros enemigos vamos a morder a leoric porque porque no tenemos casi otra vez nuestro último para devorar a alguien vamos a devorar a lili y vamos a llevarla por acá lili li 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 hola li li eh bala lili enfócate en lili bala ok gracias bala o no se quien se encargó de ella quien quiera que ella sea a bienvenido sea vamos ahora a a a a a a a a jalar a leoric en serio le pegue al núcleo oh dios no estoy muy acostumbrado a esa animación lo siento muchachos vamos a ahora a atacar el núcleo y acabar con este juego una vez por todas tenemos siete mil cien puntos de vida treinta regioner excelente vamos a ver el build que hicimos no fue los mejores que hayan visto perdón pero logramos ganar una victoria para el friendly team vamos a ver qué pasó acá tú subimos de nivel como les dije nunca juego stitches estaba en ese nivel porque un amigo jugó con él lo juro recibimos muchísimo daño no en el departamento de daño nada sorprendente muy bajo murky fue la estrella de la partida bala también pero vamos a ver nuestro build y hungry for more cada rigenor nos va a dar 30 puntos de vida extra teníamos cuantos al final 30 creo si 900 puntos de vida extra o algo así si se multiplicar algo así amplifying healing va a incrementar nuestro hill en un 30% eso tengan en cuenta con este talento saber de flavor cada vez que usamos devour nuestra habilidad vamos a incrementar nuestra regeneración de puntos de vida por dos cada segundo lo cual es bastante alto si lo estamos usando constantemente gorge vamos a consumir a alguien y le vamos a causar daño y esa persona no se puede mover ni tomar daño de otras fuentes pero si lo usamos en el momento correcto podemos interrumpir ultimates y cosas por el estilo relents para disminuir la velocidad de cualquier tipo de crowd control fishing hook para poder jalar a gente desde más distancia algo difícil de usar pero funcionó una que otra vez y hungry hungry stitches podemos incrementar el daño de nuestro gorge y vamos a poder consumir a gente mientras que el primer target se encuentra dentro de nosotros o sea podemos consumir un equipo entero si somos lo suficientemente rápidos estamos la posición correcta pero siempre y cuando lo hagamos rápido entonces como siempre muchachos espero que hayan disfrutado de este vídeo suscríbase al canal para más vídeos como éste dejen sus comentarios en la sección de abajo del en hit a ese like botón del en share en redes sociales con amigos y con cualquier persona que disfrute de este juego tanto como nosotros y como siempre espero que hayan tenido un excelente día cuídense mucho y un abrazo gigante para todos adiós adiós